Nuestra felicidad se acabó en el momento que regresó esa mujer. Cría fama y acuéstate a dormir, que en cualquier momento te van a culpar. Muy buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Paula, dime quién es Ángela, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Hola, doctora Polo. Yo vengo en representación mía y de mi hermanita María Paula de 15 años. Yo vengo a demandar a Ángela, que es mi mamá biológica. Nos abandonó cuando teníamos solo 14 años. Ahorita estoy pidiendo 20 mil dólares, porque estoy pidiendo esta suma, porque debido al mal ejemplo que esta mujer nos ha dado, mi hermanita de 15 años tiene 8 semanas de embarazo y se contagió de clamidia. Pido este dinero para la manutención del bebé que ella deseó tener y decide tener. ¿Qué más le puedo contar del caso? Mi mamá nos dejó desde los 10 y 4 años. Yo tenía 10, mi hermanita tenía 4. ¿Y con quién las dejó? La custodia legal que va a cargo de mi mamá, que es mi tía. Yo siempre la he considerado mi mamá, porque ella fue la que se hizo cargo de nosotras desde que estábamos muy chiquitas. Bueno, ella se hizo mamá biológica. Bueno, eso está por verse. Yo le voy a seguir contando para que usted me entienda como la situación. Resulta que siempre hemos estado con mi mamá, esta señora siempre ha sido una drogadicta, una borracha, una señora de útero alegre, por decirlo así. Ok. Simplemente ha sido un mal ejemplo para nosotras, decidió regresar hace poco, duró perdida como 10 años, se fue para Puerto Rico detrás de un man, siempre le ganó la droga, la rumba. O sea, ella no nació para ser mamá. Decide volver hace unos meses y desde que vuelve las cosas en mi casa han cambiado bastante. Pero tu tía tiene la custodia de tu hermana, porque tu hermana es menor de edad todavía. ¿Qué edad tienes tú? Exactamente, yo tengo 21 años, mi hermana tiene 15 años, pero estamos con ella desde los 10 y los 4 años. Y me imagino que legalmente tu tía tiene la custodia. Así es. Ok, y de pronto ahora regresa tu mamá. ¿Por qué regresó? Dice que está cambiada. Ah, que ha cambiado. Dice que está en terapias, que quiere recuperar el tiempo perdido. Es verdad, no estoy en terapia, estoy en que quiero recuperar las cosas. Quiero recuperar todo lo que no hizo, o sea, seamos claros. Voy a hablar con usted de tú a tú y le voy a decir que a mí me duele mucho porque yo nunca tuve una mamá presente. Mi mamá fue mi tía, pero no fue quien me parió, pues. Y realmente uno necesita eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ella regresa y dice que cambiada, viene a llorar sobre la leche derramada. Por favor, es absurdo. Es absurdo si quiera pensarlo. Yo por lo menos no la puedo perdonar, porque el dolor que llevo por dentro es algo demasiado fuerte. Sí. Regresa, empiezan a pasar unas cosas muy extrañas en mi casa. Obviamente se pierde toda la armonía porque yo no la quiero a ella ahí. Resulta que un día nos llaman de la escuela de mi hermanita a decirnos que la habían encontrado en un baño teniendo sexo con otro c***o a la misma edad de ella. Ok. O sea, yo digo, ¿cómo es esto posible? Sí, mi hermana ha sido una loquita. Yo tengo que ser muy clara y voy a ser muy honesta con usted. Mi hermana ha sido una loquita, a veces esquipeaba clases, se iba con las amigas, se iba de rumba, pero pues es la edad. Yo entiendo que esa edad es complicada. Sin embargo, con mi mamá intentamos siempre guiarla por el buen camino, estábamos ayudándole con sus tareas. Si usted mira los reportes de ella del colegio, ella siempre tenía buenas notas de un tiempo para acá, tiene muy buen promedio. Entonces, cuando a nosotras nos llaman del colegio, nosotras quedamos guau, ¿qué pasó? Llegamos al colegio, en el colegio la policía escolar nos lleva al hospital a tomarle unas pruebas de sangre para saber que si había consumido alguna sustancia. Efectivamente... La llevan al hospital y le hacen una prueba. ¿Y qué devenga la prueba? Y le encuentran una droga en su sangre. Le encuentran una droga que es la misma que esta loca, se la pasa consumiendo todos los días. Así le duele a esta loca a su mamá. La droga. La droga. ¿Pero la droga es un qué tipo de droga? Es un aderol, se llama aderol, es compuesto de la anfetamina. O sea, una drogadicta consumiendo aderol es... ¿Qué podemos pensar? Silencio, que estoy hablando. Sí, pero es una droga por prescripción, que yo tenga entendido. O sea, un médico te la puede prescribir para varias condiciones. Sí, así es, exactamente. Yo tengo evidencia, aquí tengo una evidencia de esta señora consumiendo la droga en la sala y dejándola al alcance de nosotras, al alcance de mi hermanita, al alcance mío. Bueno, espera un momentito. O sea, es una droga de fácil acceso porque ella se duerme, deja las drogas por ahí tiradas, o sea... Ok, bueno. Bueno, aquí hay una foto de ella... Yo no entiendo por qué la gente se va a tomar una pastilla y deja bien que afuera. Yo no entiendo eso. Y entonces hay un reporte médico acá. Ah, esto fue cuando llevaron a tu hermana al hospital el día que la agarraron teniendo sexo en el baño. Tenía síntomas de ansiedad, visión nublada, estaba desorientada, tenía respiración rápida, tenía taquicardia, tenía el estómago revuelto, y el orine era color carmelita. Entonces dice aquí que los análisis de laboratorio y toxicología estaban normales excepto por altos niveles de una anfetamina. La atrasaron y la dejaron ir a un centro de detox. Entonces, para continuar con el caso, yo la verdad no sé, no tengo claro, hasta el sol de hoy desconozco si mi hermana tomó las pastillas mientras la loca está dormía o si está tan rayada el coco que literalmente se las dio, porque es que esta es capaz de cualquier cosa. Yo estoy segura que se las dio para perjudicarla. Yo no se las di, yo no se las di. Porque es que ella es ciego, ella solamente piensa en ella, ella nunca ha pensado en nosotras, entonces yo por qué tengo que creerle a ella que no se las dio. Entonces tú lo que le estás pidiendo a ella son 20 mil dólares. 20 mil dólares y una orden de alejamiento. Y una orden de alejamiento para que se vaya de casa de la tía. Exactamente. Que es la casa de ustedes. Exacto, yo no puedo pedirte a ti una orden de desalojo porque no es mi casa. No, es la casa de la tía. Es la casa de mi mamá y mi mamá pues le compró su historia barata. El caso es que lo que yo le pido a ustedes es que nos solucione este caso porque literalmente yo ya no sé qué hacer, en mi casa ya no hay armonía, yo quiero que esta mujer se desaparezca, se vaya, se muera, que haga lo que quiera, pero que ya no esté más en nuestras vidas. Te entiendo. Y además me percato de la rabia que llevas por dentro. Es que no ha sido fácil. Me lo imagino. Ok. Ángela. Doctora. ¿Por qué tú tomas esa medicina? Doctora, yo creo que uno en la vida tiene una segunda oportunidad. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo sé que mi juventud no fue nada buena. Yo fui una loca, sí, es verdad, borracha. Conocí a un puertorriqueño, era un jíbaro que vendía drogas. Me fui para Puerto Rico, me pasaron muchas cosas. Ella no lo sabe. Yo, bueno, eso estuvo bien. Bueno, me las quitó el juez, eso estuvo bien. A mí me pasaron, me violaron. ¿Qué no me pasó? Si los tengo, me tiene mal ella, qué pecado. Yo la entiendo, pero no es para que ella me trate mal. ¿Sí me entiendes? Yo regresé con buenas intenciones, de recuperarlas. De buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Sí, doctora, yo lo sé. Por eso yo quiero recuperarla. Mi pregunta a ti fue muy sencilla. ¿Por qué tú tomas ese medicamento? Porque yo sufro de narcolexis, se me olvida, me quedo dormida, estoy en tratamiento médico, entonces por eso vine y regresé. ¿Tú tienes evidencia de que tú padeces de eso y de que te han prescrito este tipo de medicina? Prescrito, mi prescripción está aquí. Ajá, ok, perfecto. Y yo creo que la medicina, la niña no la escogió de mi medicina, porque a mí el médico me manda 45 y me tomo 30, porque son las que me dan. Me manda por 45 y ahí me tomo 30. Y después ya él vuelve y me desprisca. Voy a hacer un receso, pero quiero que pienses cuidadosamente, si tú te diste cuenta, si en el envase te faltaban o no te faltaban. No me faltan, no me faltan píldoras, sí, señora, a mí no me faltan, solamente que ya quiere involucrarme en todas las malas cosas. Yo estoy tratando y haciendo las cosas muy bien. Hacemos un receso y regresamos. Paula demanda a su madre biológica, Ángela, exige una orden de alejamiento y la suma de 20 mil dólares por daños y perjuicios. Esta dice que han perdido la armonía, la paz, la tranquilidad y que ahora están pasando un sinnúmero de cosas raras que ella le achaca a la madre biológica. Tú dices que a ti no te faltaban pastillas. No, señora, a mí no me faltan pastillas, yo las he contado y las tengo todas. Todas las tienes ahí. Todas las tengo ahí, desde que me las estoy tomando yo las tengo ahí. Bueno, y nadie le ha preguntado a la hermanita de dónde sacó las pastillas, porque aparentemente la tiene en la sangre. Sí, no, y le hemos preguntado, yo le he preguntado, pero no, ella dice que ya no sabe, no, señora. Bueno, vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor, que creo que es la hermanita, ¿verdad? Sí, verdad. Y me imagino que tu tía está aquí. Sí. Y tu tía le dio permiso a ella para estar aquí. Sí, sí, el permiso está concedido. Bueno, hola, doctora Polo. Tú eres María Paula. Sí, señora. Bueno, primero quiero darle una disculpa a mi hermana y a mi tía por todo lo que he hecho, porque pues yo sé que no ha sido bueno. Primero quiero aclarar que yo nunca en mi vida he consumido algún tipo de droga o alguna sustancia. Yo sé que yo he esquipeado clases, yo sé que a mí me gusta irme con mis amigas, que a veces no me gusta presentar trabajos, que me gusta dejar todo ahí, pero algo que lo que estoy 100% segura es que jamás he consumido algún tipo de sustancia. Bueno, ¿y cómo explicas entonces que tienes estos altos niveles de esta anfetamina en tu sangre? No lo sé. O sea, cuando a mí me mostraron eso, yo no sabía realmente por qué. Porque, o sea, lo que yo te digo, yo iba a fiestas, a todo, pero en mi vida he consumido algún tipo de sustancia. Pero tú no estabas sintiendo algún síntoma extraño de cosas que no eran... Sí, pues, o sea, voy a irme por un caso. Yo tenía un novio. Un día, por darle celos, ah, bueno, yo estaba con mi novio y perdí la virginidad con otro tipo que no era mi novio. ¿Ese fue el del baño de la escuela? No, era otro tipo. Ok. Era otro tipo. Yo lo conocí en una fiesta, todo se fue dando y perdí la virginidad con él. Obviamente, mi novio se enteró y me terminó. Pasó un tiempo después y mi novio, ah, bueno, mi exnovio, yo quería darle celos. Entonces, yo dije, como, bueno, voy a hacerme con un tipo para darle celos y que él se entere. Pero un día estábamos en la escuela, yo supuestamente iba solo a besar a aquel tipo, pero todo se fue dando, o sea, yo, o sea, él me empezó a como que a tocar, a besarme el cuello y, pues, las cosas se fueron dando, una cosa llevó a la otra y terminamos teniendo sexo en el baño de la escuela. No, no es una buena idea, mi amor. Dime algo, ¿cómo es tu relación con tu mamá? Pues, yo tenía cuatro años cuando ella nos dejó. O sea, si yo te digo si tengo una relación con ella o no, no la tengo porque yo estaba muy chiquita. Por eso yo la estoy queriendo recuperar, arreglar eso. Bueno, ahora tú estás embarazada. ¿Y tú qué piensas hacer con ese embarazo? Yo quiero tener el bebé. Yo no quiero abortar porque... ¿Y este bebé es resultado del sexo en la escuela? Sí. ¿Con el extraño que te ibas a besar y se fueron dando las cosas? Y se fueron dando las cosas. Yo no quiero que ya tenga ese bebé, doctora. Yo no quiero que vaya a pasar lo mismo que a mí ha pasado. Pasemos al próximo testigo. ¿Tú quién eres para dar consejos de maternidad? Yo lo quiero tener porque es mi responsabilidad. Y si tú es la madurez para tener sexo con un tipo, yo creo que tengo la madurez para coger y criar un niño. Y yo sé que con la ayuda de mi tía y de mi mamá... ¿Tú crees? Con las cosas que te gustan hacer a ti, vas a tener que parar de hacer todo eso. Yo sé. Las fiestas, las escapadas, los buenos ratos. Yo le decía a mi hermana que yo me quería poner a trabajar. Y no vas a estudiar nada. No vas a estudiar nada. Yo quiero que la doctora quisiera que ella abortara. Doctora, ¿puedo agregar algo? Sí. Disculpe. Precisamente los 20 mil dólares que le estamos pidiendo a esta señora son para la manutención del niño, por lo menos en el primer año, mientras ella estudia, porque con mi tía decidimos apoyarla en la decisión que pide. No les va a alcanzar. Yo sé que un niño tiene muchas cosas. Yo no tengo 20 mil dólares. Yo estoy en recuperación. Yo estoy mal. Ok, ok, ok. Un momentito, por favor. ¿Usted cómo se llama? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Alexandra. Yo soy la hermana de Ángela y soy la doctora. La custodiante de las chicas. Sí, señora. Ok. Yo soy yo. Y estás apoyando aquí a tu hermana. Sí, doctora. Bueno, yo quiero dejar claro que yo ni estoy en contra de mi hija mayor y tampoco soy quien para juzgar a mi hermana. Yo, cuando mi hermana llegó a la casa, pues yo sabía lo que había detrás de ella, todo lo que había vivido, por proteger las niñas y por proteger mi hogar. De como un acuerdo, yo le conté a Ángela que iba a poner unas cámaras, porque yo quería estar, yo salgo a trabajar, entonces quería estar enterada de pronto cosas. Ahora viendo... O sea, quería asegurarte del comportamiento de que tu hermana fuera correcto. Sí, doctora. Y como yo le he dicho que yo quería cambiar, yo le dije, está de acuerdo, hagámoslo. Hagámoslo, fue un acuerdo entre las dos. Ok. No las había mirado hasta cuando vi lo de María Paula del colegio de la droga. Yo conté las pastillas de mi hermana, vi que estaban completas. Yo dije, ¿qué pasa? Algo pasa. Un día, es más, yo también me sentí mal. Un día yo me tomé un jugo, me fui al trabajo, ese día me sentí acelerada, me sentí con taquicardia, sentí la boca seca. Yo dije, algo está pasando, algo está mal allá. Entonces, fue cuando revisé las cámaras y encontré lo que tienen. Veamos, señor director. Sí, mira, sí, mira, y así me está echando las culpas a mí. Vea pues lo que pasa. A silencio, que todo tiene una explicación. No, por eso, por eso, el maltrato, todo echándome las culpas a ti. Todo tiene una explicación. Pero, Paula, ese eres tú echándole las culpas a ti. Sí, mira. Sí, doctora, pero todo tiene una explicación, déjeme contarle. Yo con ganas de... Bueno, espérate un momento, ¿qué explicación puede tener esto? Obviamente, está contaminando un jugo. Yo con ganas de hacer las cosas bien y mira lo que ella está haciendo. Hasta de pronto después, bueno, mis pastillas no, porque mis pastillas están completas, pero véanlas a ella. Ok. Yo voy a ser muy honesta con usted, doctora. ¿De dónde tú sacas las pastillas? Yo soy universitaria. Yo tengo 21 años, tengo mi trabajo, yo le ayudo mucho a mi tía con los gastos. Entonces, lo que yo duermo son tres y cuatro horas, porque entre la escuela y el trabajo no tengo ni tiempo de dormir. Yo tengo que buscar algo que me ayude a estar alerta y a concentrar para completar mis exámenes. A mí me las vende un chico de la escuela. Es el mismo Adderol. Pero, claro está que incluso policías y bomberos las toman. O sea, es hacer el uso correcto de esta medicina. Pero, o sea, que le hayan recetado una drogadicta a esa Adderol. Sí, yo, honestamente, yo se las puse en el jugo por mucho tiempo a mi hermanita, pero yo no lo hice a Mar. Yo necesitaba que ella se concentrara. Yo quería ayudarla, yo realmente, siempre lo que he querido ha sido ayudarla. Yo quiero ir bien ahora. Yo sé que tuve un problema. Ya, 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 ya. Yo sé que tuve un problema, pero yo quise, yo vine y fui a recuperarla. Ya, yo entiendo. Esta droga, que se conoce como Adderol, ¿no? Sí, Adderol. Se usa para muchas cosas. Diferentes cosas, pero la razón mayor es para tratar niños con ADHD o síndrome de inatención y hiperactividad. Ahora, hay muchos estudiantes que la usan para lo que lo usa ella. Muchos, si normalmente. Para mantenerse alerta. Sí, y muchos estudiantes, sobre todo en escuela graduada, lo utilizan para quedarse despiertos, hasta en escuela medicina, para quedarse despiertos varias horas, pero muchos de ellos las consiguen de manera ilegal, porque uno tiene que tener un diagnóstico. Es una sustancia controlada. Los médicos no te van a dar más que las pastillas que te vas a tomar en 30 días. No tienes refill y tienes que regresar todos los meses. Se hacen niveles en la sangre si está prescrita por un médico responsable. ¿Y qué efectos secundarios puede tener esta pastilla, entre otras cosas? Muchísimas, sobre todo si no está bien dosificada. Si alguien está tomando la medicina sin ser dosificada apropiadamente, tiene unas consecuencias serias en adicción. Ahora entiendo la cita. Solo el deseo de parecer inteligente impide llegar a serlo. Y es lo que te pasó a ti. Pero, doctora, yo en ningún momento... Te voy a contar algo. Tú has cometido un acto criminal. Eso es un acto penal. Eso es criminal, lo que tú has hecho. Estás endrogando a una menor de edad. Ya está su tía. Yo siento decirte que yo creo que tú necesitas aprender una lección. Allá atrás está el detective Peñate, ¿verdad? Te niego la demanda en su totalidad. Acompaña a Roberto. Pero, doctora, yo no puedo... Y el detective Peñate te va a esperar. Yo no quería hacerle un daño a mi hermana. Yo quería... Pero las intenciones en la vida no es lo que cuentas, son los resultados. Lo hiciste. Y ahora tienes que enfrentar la situación. He dicho. Caso cerrado. Gracias.